Desde la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible, Fabio Reyes Rodríguez, como secretario de despacho, los invita a toda la comunidad en general, a las organizaciones ambientales, a las instituciones educativas, a todas aquellas personas que quieran y amen el medio ambiente, al primer conversatorio ambiental que se realizará en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, este 30 de enero a las 8 de la mañana, en el barrio Juan Mellao. Los esperamos, evento que instalará nuestro alcalde, Coronel en Retiro, Carlos Julio Plata Becerra. Es importante su asistencia, sus aportes, sus ideas, que nos permitirán las diferentes actividades e insumos que formarán parte para la construcción, estructuración de los diferentes proyectos para la defensa y preservación del medio ambiente en nuestro municipio de Acaciasme.